Unos 40 estudiantes de tercer curso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza están analizando el desarrollo urbano de Tarazona para posteriormente plantear propuestas para la ciudad y por este motivo el pasado lunes la visitaron. El concejal de Urbanismo, Luis José Arrechea, la arquitecta municipal y uno de los técnicos del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana, que se encuentra en aprobación provisional, mantuvieron una reunión de trabajo con los alumnos que ahora se encuentran en una fase de análisis detectando las áreas prioritarias de actuación. Hace unos meses se puso en contacto con nosotros la Universidad de Zaragoza, la Escuela de Arquitectura, para, como ya habían hecho en otros municipios, los alumnos de tercero, hacer unos trabajos sobre planeamiento, paisajismo y cuestiones diversas. Como sabéis, Tarazona está todavía dentro de la modificación de ese Plan General, con lo cual vimos una buena oportunidad, tanto por nuestra parte, que nos aportasen esas ideas, que nos aportasen esas soluciones, que a lo mejor de otra forma nunca podríamos tener y a su vez la Escuela de Arquitectura pueden hacer esos trabajos los alumnos de tercero de carrera y entre los dos llegar a formalizar un convenio para que ambas partes salgan beneficiadas de esos trabajos y podamos incorporar algunas ideas, podamos dar salida a algunas cuestiones que en el Plan General las tenemos con solución, pero que siempre es bueno tener opiniones diversas y otras circunstancias que pudiesen caber. Son varios los espacios de la ciudad en la que se podrían incorporar las soluciones propuestas por estos estudiantes. Hombre, ya sabéis que en nuestro Plan General hay cuestiones que tienen un calado y un peso específico importante. A mí se me ocurre ahora, Bote y Pronto, y sin todavía haberlo comentado con ellos, se me ocurren nuestras problemáticas en el casco viejo, se me ocurren los sistemas generales poder darle otra vuelta, se me ocurren zonas de desarrollo que están todavía muy sin planificar, como podrían ser los terrenos de textil o como podrían ser los terrenos de concepción. Pero ya te digo que son cuestiones que a mí me vienen ahora, Bote y Pronto, que ellos son los que tienen, que una vez que estudien nuestro documento, son los que tienen que valorar, ver y qué posibilidades tienen los alumnos para trabajar. Cada año los alumnos de la asignatura de Urbanismo analizan una localidad aragonesa y este año le ha tocado el turno a Tarazona, una ciudad que llevaba tiempo en su punto de mira. Hace tiempo que llevábamos queriendo trabajar aquí en Tarazona, porque es un municipio que tiene mucho interés, que además tiene bastantes áreas por reflexionar urbanísticamente y por poder desarrollar, y además como ahora está en una fase, que es la fase final de la redacción del plan general, pues entendimos mutuamente que era un momento bastante interesante para colaborar y poder realizar propuestas en desarrollo de ese plan general. De la zona están detectando cuáles son las áreas prioritarias de actuación y lo que estamos intentando es que se vayan diversificando, es decir, que no todos ellos actúen en la misma área, sino que haya varias áreas de actuación. Entonces ahora estamos todavía en una fase inicial y sobre todo esta reunión la tenemos un poco para concretar, para aunar esfuerzos, para ver un poco cuáles son las prioridades por parte de Municipal, tanto del Ayuntamiento como de los técnicos, y pues un poco ir confluyendo esos intereses, esa problemática que ha ido detectando cada grupo de alumnos y luego ya para ir concretando en actuaciones más proyectuales, más de desarrollo, de diseño y de ordenación urbanística. Tarazona es una ciudad interesante desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, con diferentes espacios y épocas que la caracterizan de manera especial. Hombre, pues Tarazona tiene muchos aspectos interesantes, desde el punto de vista del urbanismo, porque tiene distintas épocas que están muy diferenciadas, tiene un casco histórico sobre el cual ya se está trabajando, ya se han hecho bastantes actuaciones de rehabilitación, pero todavía necesita varias actuaciones de rehabilitación, hay un plan especial de protección del casco histórico que es bastante interesante, está bastante bien redactado, y yo creo que sobre todo ahora lo que le falta es eso, ya traducirlo en actuaciones más concretas, proyectuales, y luego también tener mucho contraste entre lo que es la parte alta del casco y luego toda la parte baja del llano, alrededor del río, todas estas zonas de expansión, alrededor de la Plaza de Toros, toda esta zona que va un poco más hacia el sur, entonces, bueno, pues tiene bastantes zonas bastante interesantes. El trabajo se prolongará hasta final de curso, será entonces cuando los alumnos tendrán que presentar sus ideas.